¿Qué tal amigos? Esto es... Deportes ¿Qué tal amigos? Esto es Deportes ¿Vieron el problema que hay con la caída de la bolsa? Cállate, yo compré alpargata encima ¿Tuviste problemas? No, se me agujaron alpargata Hay dos corredores de bolsa que van a pasar Que pasen los corredores de bolsa El primero es Ijitus Bueno, muy bien Esto es Deportes en el Recuerdo Como siempre con la llegada del país de jugadores que brillaron en la época del fútbol Y por qué no decirlo también Con equipo glorioso del deporte argentino Malfino, la Elizabeth Killian Y se viene el cambio positivo Se viene la lluvia de goles Se viene el cambio total Y se viene el tuta 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 tuta, tuta tuta Se viene el tuta 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 tuta, tuta tuta Bueno, dejémoslo ahí Aquí está la historia de los franceses Paco y Pierre Chandon Las imágenes Comienzos de la década del 40 Las tropas alemanas invaden Francia Y hacen su entrada triunfal en la ciudad de París Donde los mellizos Chandon Nuestras estrellas de hoy Observan tristemente junto a su pueblo El desfile de los militares hermanos En imágenes El líder nazi Adolf Hitler Paseándose en ship Y mientras es insultado por todos los ciudadanos parisinos Hermano Mejor nos festejemos nuestros cumpleaños Tengo un mejor destinatario para esta deliciosa torta Tomá Comete esta En nombre de nuestro pueblo y del mundo entero Inmediatamente se echan a correr El Führer indignado y lleno de merengue Ordena a sus soldados a tapar a los franceses Pero estos que eran veloces y escurridizos Logran escabullirse hacia las afueras de la ciudad Y llegar hasta un refugio de las tropas aliadas Ahí El sargento Sanders y Caje Años más tarde conocidos por la serie combate Les presentan el contacto para poder escaparse del país En Monser Alcazar Adiós Ibrahim Al Ibrahim Cuide su pasaporte ¿Quién sigue? Y así los hermanos Chandon consiguen dos pasaportes truchos Para huir hacia la Argentina Hasta que termine la guerra Pero antes de partir hacia América Pasan a hacer las varijas y a despedirse de sus esposas Adiós, adiós Cuídense muchachos Y no se olviden de mandarnos dulces de leche Y si pueden Vuelvan antes del 98 Así no se pierden el mundial ¡Buen viaje! Las esposas levantan sus brazos para saludarlos Dejan a relucir su cabellera al viento Típica costumbre de las mujeres francesas ¡Ay! ¡Qué abandono el desodorante! Ya en la Argentina Los Chandon firman el contrato con Platense Dirigidos por el polaco Goyeneche Que hoy se enfrenta con el Cosmos Dirigidos por Bill Clinton ¡Epa! ¿Pero qué le pasa a Bill? Me parecía Su secretaria le está batando los cordones Ahora sí La foto para el gráfico Y a disputar el partido Bienvenidos hermano Yandón La tarde florida para el espectáculo deportivo Platense y el Cosmos ya están en la cancha En el círculo central El camionero BJ y su mono dan el puntapié inicial El arte sopita y comienza el encuentro Patulú, Lutrec Ahí viene Lala, lalala, 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 lalala Llevo a hacer un retraté para José José, José Pero mirando para allí Que yo lo llamo a mi hermané Pepe, rompe Pobrecito La verdad quedó pintado Brillante jugada combinada El último tango en París Nuevamente la velocidad es característica de los jugadores extranjeros Pero otra vez Veo la puerta y ya me duele el culo No digan eso muchachos Hoy solamente vamos a bailar el tango Vamos La, 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 la Que cambie la música Pepe, 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 pepe Uy, mirá, hay tostadas Y cómo, la manteca No, hoy sin manteca La gran can-can Jugada combinada donde los Yandón Demuestran su paso por el Folie Bercher La, 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 que buen baile, sí, pero cuidado porque deja los huevos a la miseria Tomá, tomá, oh, la, la, parí, parí Estamos en el primer tiempo y el árbitro Castelli ignora las llegadas de distintos proyectiles al arco de Córdoba La primera bomba lo deja aturdido, la segunda bomba ya lo deja sordo Y la tercera es un regalo de la hinchada de fabricación casera con uno de los cucú, 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 cuidado boludo De repente un meteorito que cae del cielo impacta duramente en la cabeza de Castelli Ah, no, esto no lo voy a permitir, miren qué pedazo de piedra, mírenla, la ven bien ¿La ven los medios? ¿La ven la cámara? Yo termino el partido Nos vamos todos a casa, esto se terminó Y la suspensión del encuentro provoca lo de siempre La hecatombe, la debacle total La piquetilla ha hecho bochornoso que involucra a los franceses, los del Comos, Astrilli, los bailarines del tango, BJ y su mona trola Clinton y su amante, Alcazar e Ibrahim al Ibrahim Qué quilombo por Dios, vuelan las trompadas de aquí para allá en una verdadera batalla campal sin parangón Miren, si hasta parece una pelea de la Copa Cosmebol, qué papeloneros Mientras tanto en Alemania Adolf Hitler, que veía por televisión el partido en directo desde Argentina Le conoce a los hermanos Yandón Son ellos, son ellos, por fin los encontramos, vamos para allá muchachos Y así salen rumbo a la cancha, donde ya están entrando para sumarse a la gripe Pero los artilleros franceses se encargarán de él Tomá, Tomá, perdiste como en la guerra Mientras tanto en un costado, Castelli y los del Cosmo se encuentran trenzados a golpes de puño Le derrumpen en escena a las esposas de nuestros jugadores Que levantando sus brazos, los dejan fuera de combate A su lado Alcazar le vende nuevas armas a los alemanes Y atención, el mono de BJ se puso mimoso con la secretaria de Clinton Muy lindo todo, pero nosotros nos vamos Más dos obreros que se hallaban haciendo reformas en la cancha Dejan caer sus baldes con cemento Y empapan a los hermanos Yandón Dejándolos endurecidos por el resto de sus días Pero el pueblo argentino podrá seguir admirándolos Gracias al intendente Fernando de la Rúa Que en plena Plaza Francia Coloca las estatuas de estos dos grandes del fútbol mundial Ah, me olvidaba Las rejas para que no se los afanen En este sincero homenaje Dejo inaugurada ¡Ey, no se vayan! ¡Los de malos Yandón! ¡Figuras! ¡Tente a puerta en el recuerdo! ¡Qué talento, eh! ¡Qué elegancia! ¡Qué baranda también! Sí, seguro Bueno, esta es la historia de dos muchachos muy conocidos del fútbol Los vamos a recordar para que usted lo refleje en su memoria Los franceses, Paco y Pierre A mi perro le pusieron el chipper en cul... Se frió, pobrecito, se puso como loco ¡Ay, guaguau, guaguau, decí! Así lo criaste Ahora sí, vamos a los equipos mejores A los controles anti-opines de principio de siglo, Marfino Hoy tenemos el caso de Marcelo Mercote De Neusolóis de Rosario Le encontraron un tarro de dulce de leche Sancor 100 gramos de polenta 200 gramos de puré de zapallo Maggi Y un cartucho de 303 azul lavable Es croto cuando al fútbol Es un tronco Se enoja con nosotros Increíble Ah, ahora está solucionado Entonces tenemos a Libertad Lamar No, fútbol femenino Libertad Lamerca es el tronco Encontraron un cóctel de crema Pons con aceite STP Dos litros de pintura bicapa Un amplaguet de Machito Pons en vivo con la caminata Bariloche Y un skyter con vibrador El skyter lo encontraron El vibrador lo perdieron Ahora sí, vamos a los equipos Atlético festeiro De Minerao Brasil 1858 Enarco Gilmar Línea de 4 KT Yo, Bill Yo, Bay Cada día que te quiero más En el medio Cuelga la cheta Cuelga la chita y cuelga la chota Caray No puedo reconocer, pero no el burdito El burdito Ortega De arriba estaba Tostado Café Y cerrame la 8 Tenemos otro inconveniente Que sepan arreglar Ahí está Solucionado Tenemos otro equipo Club Social y Deportivo Increíbles ciudadanos Que votaron a Rico De San Miguel El arco La esposa de Rico Con razón Fernando Rico Gustavo Rico Pepe Rico Y Tío Rico En el medio Macacier Marelli Putuzi Marengue Acel Catos Catzón Acel Parelli Andelli Bonelli Bonelli Buzneri Puchio De arriba Pato Galván Caramelito En mucha mina para vos Esto fue Deportes En el recuerdo Pará 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 No te grifaste No te grifaste Vos sabés que vos te tengo acá Acá te tengo Acá te tengo En serio Te hablo Y no te puedo sacar De mi mente No te grifaste No te grifaste No te grifaste